Viene alguien Matalo, matalo ¿Dónde, boludo? Está acá afuera No puedo, no puedo hacer zoom, culpa ¿Afuera dónde, boludo? Está ahí afuera, boludo Ay, qué parte que está afuera, boludo No sé Por ahí, por ahí Vos, cuidado, está abajo de la casa, boludo Acá, a la izquierda, está ese que es el paso WTF Ahí cerré la casa, ya Cualquier cosa entra Me va a cazar el pibe nuevo Acá vino desnudo, boludo Está en la puerta Se va a hincar con el cusa de sangre Trosche ¿Qué hace, manito? Trosche, padre, babaca, palacio Pagazo Pagazo, gay Apri la puerta Eh ¿Cómo el culo abrió? Ah, la rompió No, no No, entonces compi, teoria es una mierda Eh, ahí está bloqueado Ok, la bloqueé No Ahí la bloqueé Bueno, supongo que hay que hacerlo eso, entonces Para que Ahora no la puedan ver Bloqueemos manualmente, boludo, por la duda Si Me entré que... Que carajo No 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 No